Música Que rico, que rico, que rico Tus besos, que rico Que rico, que rico, que rico Tus calices, que rico Me gusta un Gucci y a veces Versace Cuando salgo a la calle le modelo al papo Roxy Contigo a mi lado, disfruto mejor Me gusta tu cuero, me siente tu olor Eres mi bombón, mi postre favorito Cuando te beso, sé que te exito Ven pa'ca papi, ven pa'ca Deja que Flaquis te enseñe a gozar Que rico, que rico, que rico Tus besos, que rico Que rico, que rico, que rico Tus calices, que rico Después de mi suite, cubierto en seda No me despido porque mi che me espera Me voy a Japón, a dar un concierto Luego a París, a gastar mi dinero No hablo francés, pero conozco el beso Prefiero mexicanos, pero hoy no me quejo Ven pa'ca papi, ven pa'ca Como dale, te voy a casar Que rico, que rico, que rico Tus besos, que rico Que rico, que rico, que rico Tus calices, que rico Te pefo me Flaquis Te pefo me Flaquis Muy bien Muy bien Mueve tu cuerpo, no dejes de ganar Mueve tu cuerpo, mi fin pasa a pasar Cuando me besas la sensación me derrite Te enamoraste desde cuando tú me diste Con esos ojitos que me desvisten Con este poquito yo te hipnoticé Give it to me baby Qué rico, qué rico, qué rico Tus besos Qué rico, qué rico, qué rico Tus calices Flipper from the flatlist T citrus Flipper from the flatlist Flipper from the flatlist ¡Suscríbete al canal!